El obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, que cumple 75 años el próximo 29 de julio, ha presentado su renuncia al Papa Francisco. El Código de Derecho Canónico establece que, al cumplir los 75 años, los obispos deben presentar su renuncia al Santo Padre para dejar de trabajar en la diócesis. Dejamos a disposición de él para que decida un poco sobre nuestro destino, mirando un poco lo que sea mejor, sea para la diócesis como también para la persona interesada. Yo, como digo, pues he presentado ya hace unos días esta carta dirigida al Santo Padre, con la cual pues le digo que estoy llegando a los 75 años y que ya puede disponer de mí para lo que quiera. Yo lo que sí lo tengo muy claro es que lo que el Papa decida es lo mejor, para mí y para la diócesis. Y lo he hecho, esta renuncia la he hecho con total libertad y con alegría. Pues confío totalmente en la providencia y en la decisión que el Santo Padre quiera dar. La renuncia no es efectiva hasta que el sumo pontícipe la acepte, por lo que hasta entonces Monseñor Hernández continúa siendo obispo de Tarazona con todos sus derechos y obligaciones. Normalmente, yo por lo que estoy viendo, pues todavía tardan siempre bastante, ¿no? Meses a un año, no lo sé. Yo de todas maneras no pongo límite, diríamos, ni a mi servicio, ni pongo, diríamos, coartadas o problemas a lo que el Papa decida. Lo que él haga para mí va a ser lo mejor. Y para la diócesis, yo no sé, yo pienso que por lo menos algunos meses, tal vez algún año, no lo sé. Sí, yo desde luego voy a seguir trabajando con normalidad hasta el último momento, hasta que el Papa diga ya, basta, voy a continuar a pleno rendimiento. Y yo espero que todos, sean los fieles, los sacerdotes, los religiosos, pues estemos implicados en la marcha de la diócesis, pues hasta que el Papa decida. Yo de luego que no voy a reducir ni mi actividad, ni mi manera de trabajar, ¿no? Por lo tanto, no sé hasta cuándo, pero vamos a trabajar hasta el último día, con muchas ganas y con muchos deseos de acompañar a este querido pueblo de la diócesis de Tarazona. El obispo de Tarazona trabajó durante 35 años en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica La Santa Sede antes de llegar a Tarazona. En la diócesis historiasonese fue proclamado obispo en 2011, en el Monasterio de Beruela. Y ahora toca esperar una respuesta. Gracias por ver el video.